Vamos con el tema Constitución, pues también las autoridades de La Vega celebraron hoy el 180 aniversario de promulgarse la primera Constitución Dominicana en 1844 en la ciudad de San Cristóbal. En la celebración participaron las autoridades provinciales como la gobernadora Luisa Jiménez de la Mota, la titular de la Fiscalía en La Vega, Auraluz García, en tanto que la Eucaristía en la que participaron estas autoridades, que se ofició en la Catedral La Concepción de la Vega y fue oficiada por el nuevo obispo de esa diócesis, Tomás Morel, se destacó la importancia de esta primera Carta Magna de 1844 y cómo nuestros fundadores quisieron que en ella se preservaran los anhelos por una mejor república a propósito de una reciente reforma a la Constitución que es ya la número 40. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades. La gente sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y que conozcan así este documento tan importante para el pueblo dominicano que es lo que rige sobre todo la sana convivencia respecto a la ley y los derechos de cada uno y de cada uno. Podríamos decir... ...y de acuerdo que estamos hoy para nosotros saber todo lo que hicieron aquellos hombres y mujeres que trabajaron para dar esta Constitución que nos pone ante los ojos de todos los derechos que tenemos, pero no solamente los derechos que también los debemos. Hagamos pues en este día, como decíamos, Señor, ojalá y podamos lograr que sea precisamente el día 6 de cada noviembre de cada año que sea el día de la Constitución para que no haya ningún tipo de Constitución, de ninguna manera, de confundir que no es un día para la playa, para acercar, para descansar, que es un día para honrar a la patria. Y honrando a la patria, honramos a toda nuestra sociedad que nos ha tocado vivir. Hagamos de la vena un lugar donde podamos decir... Nosotros honramos, respetamos y aprendemos. Agradecemos por supuesto esta información a nuestro colaborador en La Vega, el reportero Miguel Valdés.